Estamos acá en la localidad de General Pacheco, una obra muy importante para toda la comunidad de General Pacheco y de Tigre en general. Se trata de la reparación de todas las losas que estaban deterioradas en la ruta. Algunas, como este sector, el pavimento hecho totalmente a nuevo, canteros centrales, iluminación LED, dársenas de estacionamientos, paradas de colectivos, toda una remodelación integral de este sector de Ruta 9 que le va a dar una vitalidad tanto al centro comercial como a los barrios que atraviesan este sector. La posibilidad también de que esta obra nueva y estas dársenas de estacionamientos permitan que los centros comerciales se revitalicen con la posibilidad de que los clientes puedan tener un lugar de estacionamiento. Realmente todo este sector, que es un sector muy grande, desde el túnel de Henry Ford hasta prácticamente el centro de General Pacheco, va a significar un dinamismo importante en toda esta zona comercial.